Aarón y Justin son parte de los 23 jugadores que conforman el equipo escuela de fútbol de Platanares que en este momento se encuentran en la ronda de octavos de final del campeonato de quinta división del INAFA. Significa muy importante para mí, está cumpliendo el primer objetivo que fue clasificar a etapa nacional y bueno muy contento con mis compañeros de equipo y el entrenador Johnny Cubero, que gracias a Dios vamos por más, vamos para ser campeones, para eso estamos y representar con todo al cantón de Pérez de León. Muy bonito, son experiencias hermosas, bueno el campeonato ha estado muy difícil, han habido partidos complicados, tanto como para salir, lo económico y asuntos, pero ya hay padres de familia trabajando atrás de todo el grupo, ahí vamos saliendo adelante. Este equipo está conformado por jóvenes de 17 años y es comandado por el entrenador Johnny Cubero. Paso a paso hemos construido un grupo de chicos con una estructura, con un sistema de juego, con un modelo de juego bien estructurado y bueno nos ha dado muy buenos resultados porque no la hemos tenido fácil, pero estamos ahí, primero haber ganado la fase aquí en Pérez de León ante equipos como Talentos y el final que jugamos contra la liga filial de Palmares, fueron partidos fuertes, ahí fue la primera prueba de juego y la logramos pasar y bueno ahora a nivel nacional que no la hemos tenido fácil, pero vamos avanzando a paso firme. El equipo que destaca en esta competencia del INAPA tiene representantes de varias comunidades de nuestro cantón. Contamos con 23 muchachos desde acá, de Cristo Rey, de Pacuar, hasta Zapote del Águila, una selección que logramos hacer incluyendo los pueblos de San Antonio, de la Amistad, el Socorro, Bolivia, Las Mesas, Pejiballe, hicimos una selección de puros muchachos que uno a uno fueron llegando y lo fuimos trabajando y hoy podemos darnos el gusto de que tenemos jugadores, me consta decirlo, me da orgullo decirlo, que hay jugadores para que incorporen una primera división próximamente. El apoyo de la familia es uno de los aspectos más característicos dentro de este conjunto que el fin de semana pasado avanzó de ronda ganando en la tanda de penales en un partido que se disputó en Cartago. Nuestra familia nos apoya mucho, también vecinos de la comunidad de Platanares, Pejiballe, San Antonio y alrededor nos han apoyado mucho comerciantes, pequeñas empresas, todos nos han apoyado y yo también quería decir que vamos para Cariari este fin, si Dios quiere, y también decir si alguna persona tiene una empresa, ganadería, algo que nos pueda ayudar económicamente, sería de gran apoyo contactarse con el equipo de San Rafael y nosotros estamos aceptando todas las ayudas ya que es un poco complicado salir y eso. Hay un grupo de padres donde están trabajando para salir adelante, para darnos los pases, que nosotros no tengamos que pagar nada, pero también ocupamos patrocinadores o cosas así, hay gente que nos está apoyando bastante. Los padres hacen ventos en los días de los partidos, ahora llevamos dos salidas, seguidas, ahora vamos con la tercera que es a Santos, tenemos que salir, un viaje largo, cansado, y nada, seguir y tratar de que todo salga bien. Estos viajes son caros, les estar yendo a San José, no es nada fácil, no solo el bus, sino la alimentación de ellos, y hay que agradecer muchísimo, muchísimo a esos papás que han estado detrás de esto, que no nos ha hecho falta el almuercito, el desayuno, las frutas, el agua, no nos ha hecho falta nada, estamos trabajando como de primer nivel, eso sí se lo garantizo. Desde este martes comenzaron la preparación para el siguiente partido, que será el próximo domingo en Cariari. Sabemos que es un equipo bueno, ya que en estas instancias llega ya lo mejor, pero va a ser difícil, pero nosotros vamos con todo, vamos para sacar este partido y ya buscar la gran final. Lo importante es que cerramos de local, como lo acaba de decir, allí son puntos a favores, en la casa tenemos la afición, la afición siempre nos ha estado apoyando todos los partidos, y salir en visita es difícil, cuesta, es muy duro, tanto por el viaje, se maltrata bastante, uno se cansa mucho, pero igual hay que darle de frente, tratar de sacar un buen resultado para traer a la casa. Cariari podemos ir a hacer un mejor trabajo y sacar un buen resultado para cerrar en casa, porque en casa nosotros somos muy fuertes, ahí siempre el equipo ha ganado fácil, ha goleado, entonces ellos se sienten muy bien en casa, entonces creo que el clima no nos va a afectar, el viaje lo estamos programando para que sea, para tratar de ir a quedarnos allá. Talento generaleño que representa de gran manera al cantón y que sueñan con llegar a una gran final.